Al pie del cañón Yo sé bien que no me quieres Y hace tiempo lo he notado Es por eso que te atienes Al mirarme apasionado Al mirarte apasionado La luna de medianoche Que me contó desesperada Me contó desesperada Y me dijo con reproche Que pa' mí no vales nada Que uno te ve por la noche Y otro por la madrugada Y otro por la madrugada Al pie del cañón Con suspiro Con mi llanto gota a gota Con su llanto gota a gota Que te besan ya deliro Y es el odio que me brota Y aparece que los miro Liéndose de mi derrota Liéndose de su derrota Las veredas pa' tu casa Y es que la salda cualquiera Y es que la salda cualquiera Y ahora vengo a ver qué pasa Si eres falsa y traicionera Que yo soy de buena raza Y aquí estoy hasta que muera 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 Y aquí estoy hasta que muera